Cuba Información Vamos a comenzar nuestro programa hablando de Venezuela, como no. Estamos en el mundo pendiente de lo que está ocurriendo allá. Hoy es 27 de febrero y se conmemora el 25 aniversario de un hecho histórico conocido como el Caracaso, ese levantamiento popular en contra de las medidas neoliberales del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Un hecho que ocurrió el 27 de febrero de 1989. Mientras el mundo miraba, bueno, el mundo, los medios de comunicación del mundo y los dirigentes de este mundo envilecido miraban al muro de Berlín, resulta que había una... Desde luego el resto del mundo estaba bajo las sombras mediáticas, ¿no? Pero si había un sitio, digamos, que realmente merecía la atención informativa era Venezuela en aquel momento, en 1989, febrero, día 27 de febrero. Porque durante... En ese día y en los días siguientes fallecían casi 5.000 personas por la represión del gobierno de Carlos Andrés Pérez, socio empresarial del señor Felipe González, expresidente supuestamente socialista de España, etc. Alineado en aquel momento con la socialdemocracia y una persona que luego se convirtió en un enemigo acérrimo del proceso bolivariano. Incluso propuso matar como un perro a Chávez, ahí directamente en un medio de Miami, que es donde vivía. Bueno, pues hay que recordar que hoy uno de los tres principales dirigentes de esa oposición venezolana que opta por la vía violenta, que opta por la salida, que es esa estrategia para derribar al gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de que hace tres meses perdieron las elecciones por más de 10 puntos, las elecciones municipales. Ese señor se llama Antonio Ledez, Ledesma, es el alcalde de Caracas. Y en aquel momento, hace 25 años, cuando morían 5.000 personas acribilladas a balazos por la policía metropolitana, por la Guardia Nacional y por el ejército, resulta que era el gobernador de Caracas y era el que dirigía precisamente a la policía y el que dio orden de disparar. Ahí están todas las... Bueno, está la hemeroteca y están también los testimonios en vídeo del Canal 8 de Venezolana de Televisión, etc. Se pueden ver por internet. Él asumió directamente, bueno, la alegría por aquella actuación policial. Curiosamente, esta persona es la que ahora clama por la supuesta represión en Venezuela. Esto es lo que nos parece interesante para unirlo con los hechos de hoy, de estos días, cuando en Venezuela, indudablemente, está habiendo un choque, digamos, radical, yo diría un choque radical de lucha de clases y donde se está tratando de producir un nuevo golpe suave. Ahora, de alguna manera, las fuerzas imperialistas, ¿no?, envalentonadas por su triunfo en Ucrania y en otros lugares. Bueno, pues sobre este tema, que yo creo que une un poco el pasado, el pasado reciente y el presente, pues yo creo que hay bastante tela que cortar. ¿No, Lázaro? Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. Nuestra gratitud siempre por estar ahí. Efectivamente, estamos hablando de un hermano país, un pueblo hermano, un país hermano, revolucionario, combativo, que ahora está siendo objeto de una feroz campaña, una de las campañas más violentas, más feroces, desatadas por la fuerza de la reacción de la oligarquía y, claro, cómo no, detrás de ello el imperialismo norteamericano, para revertir el proceso revolucionario popular que tiene lugar en Venezuela. Venezuela es un país, lo hemos repetido y yo creo que no es ocioso volver a reafirmarlo, es un país muy, muy importante, no solo para la región, para el proceso integrador o de integración que tiene lugar en América Latina y el Caribe, un proceso integrador con una fórmula nueva, con una visión nueva, muy diferente a los intentos de integración y tratados que se ha ido implementando en decenas de años, durante decenas de años en la región, casi siempre patrocinado por Estados Unidos. Este es un proceso de integración que tiene como protagonista a los pueblos latinoamericanos y caribeños sin la presencia, sin el tutelaje de Estados Unidos. Y desde luego que es importante para la región, pero también muy importante para Estados Unidos. Y a Estados Unidos le interesa descarrilar este proceso que tiene lugar en América Latina y el Caribe. Y lo pretende descarrilar con los métodos de siempre, quizás ahora más sofisticados, con, bueno, utilizando ingentes recursos, pero la finalidad es la misma. Entonces recordamos que hace 25 años el pueblo venezolano hastiado, cansado, un pueblo golpeado sistemáticamente, una sociedad venezolana completa, desigual, profundamente desigual en cuanto al acceso a los bienes de uso y consumo, en cuanto a la distribución de la riqueza. Una sociedad desigual como es hoy la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Es decir, que hace 25 años el pueblo se alzó, se alzó contra los paquetes neoliberales, esos que estrangularon y asfixiaron la vida económica de la mayoría del pueblo venezolano. Hay que recordar que Venezuela, que ahora se dice, bueno, que la delincuencia y que con los recursos que tiene, pero es que esos recursos los tenía antes, igual, y resulta que Venezuela tenía más de un 70%, oigan bien, más de un 70% de la población en la pobreza, y el pobre de entonces era pobre de necesidad, o sea, que no tenía acceso, no es ahora que, bueno, como la comparación hay que establecerla de esta manera. Bueno, puede que un viajero vaya y vea algunas casas o los cerros y tal, pero es que estos de ahora, que con esta revolución popular están saliendo, están teniendo una vida más digna y saliendo de esa extrema pobreza y de la pobreza, tienen acceso a los servicios básicos que antes no tenían y gratuitos, ¿no? como es la salud, como es la educación, etcétera. Pero es que antes, ese más del 70% de población venezolana en la pobreza no tenía acceso, lo ha dicho, están los datos ahí, morían las mujeres embarazadas, una alta mortalidad materna y una alta mortalidad infantil, corrupción rampante, criminalidad, no se podía salir, después de las seis de la tarde no se podía salir solo y andar solo por determinados lugares de Caracas y de otras ciudades. Es decir que el pueblo se cansó, se cansó y la forma de protesta, el Caracas fue una movilización popular, una explosión social de pueblo cansado y que quería buscar, dar una respuesta a esos abusos, a esos atropellos, sistemáticamente sufridos por los gobiernos, tanto de un partido como de otro, se tornaban los partidos tradicionales, en ese momento era Carlos Andrés Pérez, pero lo cierto es, hubo saqueos, sí, de comercio, se fue una explosión y hubo muertos, muchos muertos. ¿Dónde estaba la prensa burguesa entonces, José? En el muro de Berlín. ¿Esta prensa? ¿Dónde está la prensa? Porque uno revisa los medios de entonces y no tiene nada que ver con esto. Y sin embargo Estados Unidos, en esa explosión popular, fue la chispa que prendió y de la cual surgió el movimiento liderado por el fallecido presidente Chávez, a partir de ahí. A partir de ahí, sí, eso fue una historia. Exacto. Pero es que, pero entonces, uno dice, ¿y cómo cuando aquello, hace 25 años, Estados Unidos apoyó a, seguía apoyando a Carlos Andrés Pérez? Seguía apoyando a Carlos Andrés Pérez. Y Europa, o sea, no conspiraron contra el gobierno de Andrés Pérez, le suministraron, apoyaron hasta que no pudo más el sistema, ¿no? Y tuvo que explotar, tuvo que explotar. Esa era la Venezuela, ya hace 25 años y más. Entonces, ahora, ahora, hay un proceso que encabezó y lideró brillantemente un líder extraordinario, uno de los, posiblemente, de los más grandes líderes que ha surgido en América Latina en un siglo, que es Hugo Rafael Chávez Fría. Y entonces, contra el proceso liderado por el presidente Chávez, igual que el proceso que es la que continúa en la presidencia y en el gobierno que encabeza Nicolás Maduro, pues es el que hay que atacar, hay que conspirar, hay que derrocar a ese. Porque es que, precisamente, este proceso es el que no le conviene a los grandes intereses del imperio. Sí, yo quería hacer, oyendo las palabras de de Lázaro, a uno le llama un poquito a la retrospectiva, ¿no? Y a la reflexión, ¿no? Y hay que hacer, porque las comparaciones siempre son buenas, los pueblos tienen que recordar la historia, porque si no, están condenados a repetirlas. La prueba está en Ucrania. Los mismos nazis que lucharon contra el ejército rojo, ahora, se hacen que son los defensores de la democracia y apoyados por Estados Unidos. Y en Venezuela pasaba igual, ¿no? Era una época que pasaba como ahora en Europa, había medidas del Fondo Monetario Internacional que querían implementar con los créditos, etcétera, etcétera. Y Carlos Andrés Pérez, que para que la gente sepa, fue el que nacionalizó el petróleo de Venezuela y el acero de Venezuela en el año 75, que también gobernó otro periodo, fue el que implementó un paquete de medidas que hizo, bueno, subieron la gasolina, que hizo que todo se disparara de precio. Pero ya el pueblo le llegó tan de cerca que no podía aguantar y explotó, ¿no? Cuando decía Lázaro, ¿no? Lo de un viajero que va a Venezuela. Yo he ido tres veces y la primera vez cuando llegué a Caracas me pareció una ciudad caótica. Pero eso era producto de las políticas de la Cuarta República. De las políticas como las que aplicó Carlos Andrés Pérez. Y uno va, curiosamente, a Caracas y a lo mejor ve uno un montón de casitas de ladrillo por los cerros, pero hoy, en esos cerros, que a ellos muchas veces ni siquiera les gusta oír hablar de los cerros, lo tienen como si fuera un elemento despectivo, en esos cerros hay gas, hay agua potable, hay saneamientos que antes no había, hay médicos que cuando llegaron y tocaban a las puertas, los pobladores de esos cerros no se creían que eran médicos porque nunca habían tenido un médico. Y esos son todos los derechos, todos los avances, lo que mencionaba Lázaro de las mujeres embarazadas que morían y la mortalidad infantil. La mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad. Antes morían casi 26 niños por cada mil nacidos y ahora mueren la mitad, unos 12. O sea, que el proceso avanza, la deuda social que tenía el gobierno con el pueblo en cuestión de vivienda se va solucionando. En los dos últimos años se han construido unas 500.000 viviendas equipadas para el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que la distribución de la riqueza ha empezado a funcionar. Y esto es lo que no puede soportar esa derecha democrática que clama al cielo diciendo que no hay democracia en Venezuela. ¡Gracias!